Señores, ¿hasta cuándo nosotros vamos a escoger gobernantes que solamente vengan a enriquecer esa costilla de nosotros los panameños? ¿Hasta cuándo? Y este pase de factura, compañeros, tiene que venir fuerte en las próximas elecciones. Señor Presidente de la República, usted, su gobierno, nos elimina las jubilaciones especiales. Vendieron las instituciones públicas de este país. Nos crearon una ley de la muerte y ahora nos quieren implementar medidas paramétricas para poder destruirnos y seguir siendo arrastrados de ellos. Cuando se meten con el pueblo, el pueblo está en las calles, está en las calles en unidad, compañeros, y eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Ese famoso diálogo embustero, mentiroso, yo con yo, corrupto, mediático, lo vamos a echar para abajo, compañeros. Lo vamos a permitir. Lo vamos a permitir. ¿Y qué decir de esa constituyente paralela? Yo no voto con esa constituyente paralela. Tenemos que buscar una verdadera constituyente originaria que garantice, como han dicho nuestros compañeros, eliminar, eliminar, barrer, la pus corrupta que hay en esa asamblea, que hay en los partidos políticos, que hay en los ministerios. Tenemos que acabar con esa corrupción, compañeros. Si no, el hambre nos mata. Si no, el virus nos va a seguir matando. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.